Tú me pides que te olvide No tengo un corazón Yo nací para quererte Tú serás mi gran ilusión No podré dejar de verte Te lo juro, mi amor Un triste sueño Y serás mi vida sin ti Verás que hermosos Llega nuestros días Y vuelve a salir Nadie en el mundo Como yo Te pasará a querer Si aún recuerdas Vas por la mañana Y siempre te amaré Tú me pides que te olvide Que tenga un corazón Que por ti nadie nos sigue Esperando tu amor Un triste sueño Eso es Eso es Mi vida sin ti Me dirás que hermosos Y serás mi gran ilusión Y serás mi amor Y serás mi amor Tú me pides que te olvide Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti la viento sigue Esperando tu amor V Y serás mi gran ilusión Gracias.